¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo especial, a un vídeo importante Porque ya sabéis que mañana, día 30 de noviembre, sale la nueva temporada High Caliber Y por supuesto, no hace falta decir, pero yo lo digo, mañana, día 30, estaré jugando en directo la nueva temporada Probando todo lo nuevo, pero como siempre hace Ubisoft, día antes, pues colocan en este caso la hora oficial Para que sepamos cuándo se va a actualizar y cuándo podremos jugar a partir de X horas Así que aquí lo tenemos, en este caso, en PC sería, o se podría actualizar, mejor dicho, a partir de las 3 de la tarde hora española En Xbox sería a partir de las 4 de la tarde hora española Y en Play se podría actualizar a partir de las 5 de la tarde hora española Como digo, todo esto en hora española vosotros ya lo cuadráis para vuestro horario Pero en principio, bueno, en principio no, en hora española, como digo, sería 3, 4 y 5, ¿vale? Así que, nada, como siempre hacen, por supuesto, se podrá actualizar primero en PC, luego en consolas Aquí estamos viendo cuánto ocupa, ¿vale? Para que más o menos vosotros ya sepáis, pues bueno, cuánto os va a tardar, etcétera, etcétera Si tenéis un internet de mierda, pues os tardará, como a mí me pasaba hace unos años, pues toda la noche en actualizarse Y si tenéis buen internet, pues mira, se va a actualizar bastante, bastante rápido Porque lo máximo son 5,5 GB que será, en este caso, en Uplay En PC, ¿cuánto va a ocupar esta nueva temporada? En Steam va a ser 4,80 GB, literalmente 4 GB, casi 5 En Uplay, 5 GB y medio, ¿vale? En Xbox, 4 GB y medio Y en Playstation no llega a los 4 GB y medio 4 GB, la verdad que 4 GB, eso se tiene que actualizar, como tenga buen internet, bastante, bastante rápido Así que aquí lo tenéis, chavales, yo os pido disculpas, eso sí, antes de dejaros con una partida Por mi voz, por mi, bueno, por mi forma de ser, os iba a decir No, pero por mi malestar, ¿no? Porque la verdad que estoy reventado, soy una persona que no se suele poner nunca malo De hecho, se pone malo dos veces en todo el año Una de ellas en invierno, que siempre me suelo ponerlo esfriado Y en verano, que con el tema de los oídos, ya lo sabes de sobra Así que os quiero pedir disculpas, ayer no publiqué vídeo, hoy estoy reventado Me acabo de levantar de la siesta Y, bueno, hay que grabar, amigas y amigas Mañana, si estoy reventado, habrá que hacer directo Igualmente, yo solamente os pido, pues eso Apoyo, dejar un buen like Si os mola la nueva temporada de High Caliber Si tenéis bastantes ganas de recibir esta nueva temporada Dejadme abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis Sobre esta nueva temporada, como digo, si tenéis ganas o no De jugarla ya, de disfrutarla Yo la verdad que sí, sinceramente Crystal Ward No ha sido una buena temporada Ya lo dije en el vídeo de, de, bueno, el último adiós, ¿no? La última partida de, de Crystal Ward Lo tenéis en el canal por si le queréis echar un vistazo Así que todo eso lo tenéis por ahí Chavales, no me voy a entretener más No sé si ahora voy a jugar yo una partida ahora mismo Os pondré una partida que ya grabé en su momento Una partida que 100% va a ser entretenida Así que chavales, un gusto como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Cualquier duda abajo en los comentarios Aunque creo que todo está bastante, bastante claro Y como digo, nos vemos en el próximo vídeo Os dejo con el gameplay Que es una completa locura Chao, chao, adiós, adiós Escúchame, vamos a ponerse al galaje ¿Dónde están? Están en gimnasio, ¿no? Eso parece, voy para allá Tírale una Vente, 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 vente A ver, entre todos los que somos Si hay uno, deberíamos comérnoslo, la verdad Abra aquí igualmente, ¿eh? Sí, abre Eh, uno aquí, uno aquí, uno aquí Abre, abre Toma, en la boca Uno, otro más ¿Hay otro? ¡Ah! Sí ¡Hostia! ¡Muerto! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Buena, buena, Jesús! ¡Tú! Por cierto, se pueden utilizar habilidades ¿Por qué? Bueno, porque así sube ¿Vale? ¿Está en la puerta, arruja? Le puseo, le puseo Ahí te fue, amigo Estás en el gimnasio, ¿eh? ¡Nooo! ¡Me lo quita mi colega, loco! ¡Lama, tú! Guau, te digo una cosa Creo que va a ser este Y no es coña El evento donde más voy a farmear Puntos de batalla, ¿eh? No es coña ¡Sí! Coño, son las tres rondas, Pablo Y duran ahí menos Y son muy rápidas, sí, sí Y hicimos puntos dobles Gente, meteros A jugar Escúchame, bueno Invita a gente tú, si quieres, ¿eh? Sí, de hecho, obviamente Mira, mandica hasta aquí Eh, pero esto Eh, Kemba Es contante por ti Eh, métete la siguiente si quieres A mí, gente tuya también Si quieres, tal vez No, sí, pero a ver Es que tú siempre invitas A lo mismo Es que a mí me pasa ¿Sabes qué pasa? A mí me pasa lo mismo que a ti, bro A mí, tipo, cao Porque somos la gente Y hay confianza ya ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, a mí me cuesta Dar el paso, la verdad De hecho, llevo ya Casi un año para dar el paso No, pero tú me dices La verdad Tú sabes cómo va esto, tío Dicen de jugar Y luego a lo mejor No está ni en el juego No agregar No sé qué Es una movida que flipaste Es cierto Pero sé que es cierto Que se juega rápido, tío Y cómo se nota, eh Que no hay fase de preparación, tío Claro, tío Menos la gente Que se pone que reforzar y tal Pero bueno Pero que sí que está No sé Que eso Con respecto al tema de invitar Joder, pues ya tengo así A una comunidad A gente que digo Va, pues es que esta persona Se va a comportar Bien, estoy grabando Que no va a ser la típica persona Es caramelo Preguntas Preguntas Y más preguntas A ver Otro más garaje Voy para allá ¡No! ¡No! ¿Hay gente para allá o qué? ¡Oh! ¡Otro! Voy ¡Oh! ¿Derecha? ¿Le puso? ¡Muerta! ¡Hola! Se ha matado tú ¡Oh! Hermano Literalmente Melo Primera partida que grabo Una putísima mierda Te lo he dicho antes En la última Me he cargado a Tracy Y ahora bro Joder tío ¿Pero sabes por qué? Porque Tú no te has dado cuenta Pero tú aquí no comentas Es verdad Claro, claro, claro Es una movida Es muy diferente Sí, es muy diferente Cuando tú comentas A cuando jugas de normal De chill Por cierto Me parece intear Melo en este evento Pillarte un operador De blindaje tocho Me parece Me parece una castaña Por cierto Personajes que han quitado Los escudos No diría que no hay ningún escudo ¿Ante se había escudos? No lo sé Pero ¿Sabes por qué Puedes servir Esta palabra de votación No sé qué ¿Sabes? Pero un jackal que pinta Una no que pinta Bro Ya, ya, ya Un cero Te vas a poner con las cámaras Voy para allá tú Voy para allá contigo ¿Por dónde vas a entrar? Por el principal ¿No? ¿Hay en el trapillo? Voy, aguanta, aguanta Ah, me disparo uno de aquí ¿No? Aguanta, aguanta ¿Dónde? Vale, uno barra En barra Es una L La verdad No recargues perro Toma Bro, pero ¿qué ha pasado ahí? Una pelea de gusanos De manco Pablo, de manco Me va a picar a alguien ¿Están refuerzando de verdad? No me lo puedo creer Sí, tío No me lo puedo creer Ve, yo quitéle los refuerzos Pero bueno No es siempre No he abierto la ventana Madre que me parió Ah, no es una nada Vale Ah, si es KC Toma Ah, y Alemania y otro No puede ser, loco Había uno aquí y dos Fíjate Zato Mira de acá Mira para aquí Antes no había escudo Bueno, no sé Han cambiado poquitas cosas Yo es lo que he dicho, tío Hermano En vez de llamarlo Golden Gun Llámano Sniper Goon Yo que sé, bro Y pon el Sniper de Cali, tío No Da igual Si puede ser malo igualmente Golden Gun Como arma de oro Como arma de un solo tiro, ¿no? Es verdad, es verdad Sí, me pensaba que el nombre Era algo relacionado con la de Serigil Tienes razón Sí, sí, sí Nada, pobre Pero eso estamos Es verdad, es verdad Pero en verdad sí, tío Joder Lo hemos tenido Lo hemos tenido como 3-4 veces, ¿no? Guau Imagínate, Pablo Es que se me ocurre O sea, me dices ahora mismo esto Y se me ocurren Mil bien de ideas En vez de ponerme este Ya no solo que pongas uno de suelo al rifle No, no Pones un Eh... El contrato este de armas Como era Que empiezas con un arma Matas y vas aumentando de armas ¡Oh! Juego de armas ¡Hostia! Míndate eso Eso sería la polla, tío Con todas las armas que hay en este puto juego Que es en plan Joder, la gente nada más que hace quejarse Y hay muchísimas armas Tío Es que sacas un puto modo de juego Es verdad, bro Juego de armas, bro El modo de Warfare 3 Tú Dios santísimo Estaría de puta madre Meto, eh... Ahí el fuego ha liado Vamos a probarlo No No, 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 esto es la carne Pero no hay nada Estaría de puta madre, eh Un juego de armas, bro De hecho, se filtró No, era fanar 100% yo creo Me suena a mí a algo, tío, eso A mí no me suena a nada, eh De que esté aquí Un juego de armas, no sé Ah, que está aquí metido, tú Os ha dicho Ha suenado una alarma No sé si por rosa Vale, por fuera de esto Eso fuera, ¿no? Sí ¿Temos una atrás, diría? No Vale, ya he escondido Que estaba el carro No he dado... ¡Uy, vao! Estamos para recarga, eh Corto uno, ese Ese está muerto Otro más El bridge ¿El de bridge ha muerto? No Ah, sí, sí, sí El cadaver, ¿no? Eh, atrás ¿Se ha ido? No, está fuera Está aquí, está aquí ¡Oh, y lo iba a matar yo! ¡Oh, qué buena! Bueno, pero mi flick Ha estado bonito también, la verdad Bueno, bueno, bueno ¡Uy! ¡Ah, lo hemos... ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, está, está! Let's go A ver cuántos puntos no van Guay, esto ha sido una partida La verdad La verdad La verdad Gracias por ver el video.